Quisiera pedir a la Secretaría que por favor lea el artículo 120 de la Constitución. Por favor, está en uso de la palabra el Asambleísta Peña. Que por favor se lea el artículo 120 de la Constitución, compañera Presidenta. Señora Secretaria, proceda, por favor. Con su veña, señora Presidenta, artículo 120, la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de las que determine la ley. Primero, posesionar al Presidente o Presidente de la República, proclamados electos por el Consejo Nacional Electoral. La posesión tendrá lugar el 24 de mayo del año de su elección. Declarar la incapacidad física o mental inhabilitante para ejercer el cargo de Presidente o Presidente de la República y resolver el cese de sus funciones de acuerdo con lo previsto en la Constitución. Elegir a la Vicepresidenta o Vicepresidente en caso de falta definitiva de una terna propuesta por la Presidenta o Presidente de la República. Conocer los informes anuales que deben presentar la Presidenta o Presidente de la República y pronunciarse al respecto. Participar en el proceso de reforma constitucional. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley sin menoscabo las atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados. Aprobar o inaprobar los tratados internacionales en los casos que corresponda. Fiscalizar los actos de las funciones de ejecutiva electoral y de transparencia y control social y los otros órganos del poder público. Y requerir a los servidores y servidores públicos las informaciones que consideren necesarias. Autorizar con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes el enjuiciamiento penal de la Presidenta o Vicepresidente o Vicepresidente de la República cuando la autoridad competente lo solicite fundamentadamente posesionar a la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Superintendencias y a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Aprobar el presupuesto general del Estado en el que constará el límite de endeudamiento público y vigilar su ejecución. Conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. No se concederán por delitos cometidos contra la Administración Pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia. Hasta ahí el texto del artículo 120, señora Presidenta. Muchísimas gracias, compañera Secretaria. Queridos colegas, como hemos escuchado en el artículo 120 de la Constitución, en ninguna parte establece que la Asamblea Nacional podrá convocar al Presidente de la República para una comisión general. En caso, queridos colegas, de que nosotros queramos fiscalizar el accionar de cualquier autoridad, existe también un proceso que está claramente detallado en el artículo 75 de nuestra ley. Por tal motivo, queridos colegas, yo hago un llamado a este Pleno de la Asamblea Nacional para que dejemos el show mediático y político y nos ocupemos a trabajar, a legislar y fiscalizar de acuerdo a lo que establece nuestra ley. Por eso, queridos colegas, quiero hacerles un llamado fraterno a que paremos el abuso de este procedimiento de resoluciones y ojalá votemos no en este pedido de resolución. Gracias, Presidenta. Tiene apoyo la moción planteada por el asamble...